no me hago cargo de lo que va a pasar en esta reacción yo ya he desistido como creador de contenido ya qué pasa amigos estamos aquí otra tarde más en la misma si ya van cayendo horas de este contador que está viendo aquí poco a poco me voy liberando de este extensible que ya dura cinco días en el canal de la plataforma morada vamos a ver la final de fms caribe la que se disputó entre letra y metalingüística el diablo a dónde vas mira sole yo soy un caniche perdón sí hombre así de fácil va a ser bueno venga vamos a ver esta batalla callar o ya ese hombre es un impostor esto es por interrumpir pero ya que me escuchan ama a la música y odia al fascismo we andamos desapareció pero seguimos aquí como estamos la mejor en comunidad pensáis parar gracias dote por esos 13 te voy a hacer la rima pero tú sabes lo que quiero que me agarres hola mi amor divino pechocho maravilloso me prestas las llaves del fristulo por favor no puedo más no respetáis nada eh macabelli era único en su especie porque él él interrumpía la intro del solo ahora todos lo hacéis entonces le puteáis porque ya no es especial amigos esta va a ser la reacción más rara que vais a ver de youtube en vuestra vida el título es letra versus metalingüística fms caribe final 2023 jornada 6 durman ruster es una reacción que me voy adiós adiós jessy pero no va a haber una reacción a esta batalla va a haber una reacción única y exclusivamente a nada voy a ser yo callado mientras mi comunidad habla o sea lo que importa aquí es que tú leas el chat yo me voy a poner mirando para allá no tengo que mirar para acá que para dónde está el chat me pongo mirando para acá y tú lees el chat ni siquiera no lo voy a leer sólo voy a decir que tienen razón tiene razón ese ese tiene razón amigos va a ser la primera batalla donde deje los bits abiertos vale no me hago cargo de lo que va a pasar en esta reacción yo ya he desistido como creador de contenido voy a dejar la batalla y por bits van a decir lo que quieran esto es lo que va a saber empezamos la primera dice pero por la primera dice señoras y señores se viene la final acá vemos quién va a ser el campeón de fms caribe buen look meta lingüística a ver cómo está esto hey te doy la coordinada tiene que estar bien activo en la jugada llegar a un sitio donde saldrá de la nada millones de cosas que creía pero no esperaba yo soy el dueño del freestyle y de la pista soy persona mucho antes que artista yo no tengo dueño yo yo no tengo jefe yo pago por mi cuenta y cobro con intereses mantengo el perfil intacto rapeo aquí en el acto mi foto de perfil es normal no me pongo hardcore ni tengo que aparentar Bienvenidos al concierto que les está haciendo Manuel No esperen nada menos que flow y nivel Puede ser un incremental Constante, coherente Buen incremental Sin grandes peaks pero constante Muy eficiente Ese hombre es un impostor Letra coherente El sonido no está nada mal Buen nivel para ser el primer año de FMS Caribe Se celebra O sea que vosotros estáis antes de que yo haga un vídeo Tocándome los huevos pero así con las manos Y ahora de repente Sois licenciados en el freestyle Ahora de repente habláis de cosas serias Y coherentes, yo estoy altamente sorprendido con esta comunidad Vamos a ver el bueno De letamingüística De metalingüística Vamos no jodas Ojo Como están impostándose en una comunidad formal Para que luego en Youtube no se les caguen encima Y se los damos en 3, 2, 1 Yo Quedé esperando ese nivel Porque tú no lo demostraste En mi habita la pasión Y habita el arte Tienes la habitación Pa' que la gente te ayude Sacate las cuchillas Habitación de Freddy Krueger Lo compare Y he sido Este es un pariente Y con su gente no es parecido Que este me compare Que no prepare Y que el balón les dispare Porque soy clarencido Nice Este a mí no me gana Aplasto las estrellas En el salón de la fama Este no tiene virtud De tanta fama La próxima jornada Va a ser en Hollywood Hey Este quiere ser de los mejores Te meto el cuchillo El diseño de interiores Hey Este quiere que lo tome Pequeña Lulu Fuera del club de Toby Nice Como quieren que este gane Con las rimas Y metalingüística Es el más distinto De la liga Este quieren que lo meta Este es un cometa Bienvenidos al funeral de letras Pa' quien canalla Raperos de estalla Está perdiendo el color De la batalla Y el control Nunca le falla Ese rato Ya pisé el timbre Este es mi campeonato Bien Me ha gustado más letras Es decirlo No sé qué opináis vosotros Meta siendo meta Supliendo la coherencia Por grandes métricas Sí Sí Estoy de acuerdo Aunque tiene coherencia Pero no tanta como letras Amanece Ahí veremos Dale perre A ver, tira mano Éxito Kickback Kickback Pregunto yo o no Mira, yo soy un caniche Pregunta letra, ¿no? Ya Bastante bien letamingüística Mano arriba Dale Soltalo ya Kickback 3, 2, 1 Hermano Séme honesto ¿Qué esperas de la vida? Espero que Solamente me intensiva Que sea mirar para arriba Espero bendiciones Desde el freestyle Desde el rap A mi familia ¿Qué te ha parecido Tu jornada en la liga? Creo que te estás generando envidia Porque mi nivel está arriba Y el tuyo está abajo Te estoy quitando el trabajo Y después quito la liga Si te tengo envidia Entonces ¿por qué yo voy primero? Yo también En mi grupo voy primero Eres un mamahuevo Rolly Tronco Parece que no miraste el tablero ¿Y quién tiene más puntos de los dos? Dilo honestamente Lo digo honestamente En el corazón y la mente Este quiere saber Cómo me hace un PTB Este quiere ser los puntos Y yo tengo más PTB Desde cuando no lloras Porque pierdes con el menor Yo nunca lloro De hecho que el 6 soy mejor Los dos son parte De la formalización Pero yo no me quejo Con la organización ¿Y dónde compraste Esos chores que parecen? Mamá, ya vengo Mamá, lo tengo Yo le hablo a mi mamá Por eso me defiendo Mamá, llevo la copa En breve vuelvo ¡Bien! Bastante flojillo Meta aquí En la ejecución ¿No? O sea Letra ha estado Bastante pillo En las preguntas Pero Meta no ha sabido Salir de ahí No ha sabido salir de ahí No sé qué opinan Los licenciados del chat Argumento de madre orgullosa Algo manido Tenemos diferentes opiniones Entre sí Los licenciados opinan Letra abusando del recurso De por qué Al preguntar Ok, ok, ok El jurado dice que Lo que había oído ¿Dónde lo compraste? Te estoy preguntando En Rip and Deep Perry ¡Ya nací! Daí te paso el link 3, 2, 1 Y esos chores Acaso dime Dónde los compraste tú Mano, hace muchos años Después de Red Bull Sentí que me quedaban Con demasiada actitud Yo sé que tienes envidia Y quieres tenerlo tú ¿Creen que me gustaría Tener eso? Sí hermano Y también te gustaría Tener mi peso Mi flow, mi seso Mi estilo que pone aderezo Porque Maracaibo Dicen que yo soy la pepper queso ¿Cuál es tu aderezo favorito? Mano, me gusta la salsa Me gustan los chilitos También me gusta Vestirme bonito Realmente me gusta Toda la comida No tengo un plato favorito ¿Y qué hace en la caverna de Platón? Mano, no sé Qué estaba haciendo Ahí ese huevón Me imagino que tuvo una idea Se le prendió el foco En la imaginación Y de un poco de vaina Que hoy en día Repiten en cada nación Muy eficiente, tío Muy eficiente, hermano O sea, lo quieres sacar Lo quieres sacar del marco Y de repente Dice yo Pues me imagino Que ese huevón Estaba ahí pensando cosas Hasta que se le iluminó La imaginación Es muy preciso ¿Y acaso te sientes focalizado? Mano, increíble Me siento súper concentrado Aunque la gente me vea Yo rapeo para este lado Porque solo suelto rimas Que sean de mi agrado ¿Y qué te agrada hacer en este momento? Marí corresponder a ser freestyle al momento Cosa que no hiciste Porque lo tuyo fue tirar freestyle violento Hermano, no jodas Ya te voy a agarrar en el doble tempo El final un poco de ahí De cachondeo ya Pero efectivo ¿Qué opina la licenciatura del chat? Mira Sole Yo soy un caniche Bien fluido Y de nuevo coherente Sigue por delante De momento letra Cinco respuestas muy buenas Solo ha fallado en las de Red Bull Y actitud que está más manida Que lo de la madre orgullosa Ajá Ok Vamos, vamos Coincido, coincido con ambos Ok Ok Ahora, ahora no se puede grabar más nada Chicos, a partir de ahora No se puede grabar más nada Así que guarden los celulares por favor A partir de ahora no se graba más nada Esto es súper exclusivo La gente de staff que nos ayuda Igual la gente a caso consciente La gente de Panamá no hay que decirle nada Simplemente decirle que no se puede grabar hasta acá Así que les agradecemos por ser parte Temática Demática Y se la damos en 3, 2, 1 Yeah, mira Veamos Soy un superhéroe de esta serie Cada golpe que te pego es un golpe atenue Hermano, yo te mato cuando hago rima No eres un superhéroe porque te inyectes heroína Letra rima y te asesina Rapea en la tarima Mi poder es ejecutar el flow como una doctrina Cuando letra rima la gente se anima Hermano, no está preparado para todo lo que se viene encima Tú no eres consecuente Tú no eres consecuente Vuelo como Superman Y tengo el placer como un vidente Batman solo gana por dinero en frente de su gente Yo me exijo en el formato porque tengo megamente Yau, y así le gano Disculpa si te quito el campeonato al ser villano Este quiere como ser un héroe Pero ni siquiera en la liga es lo que eros es Siempre la misma métrica ya no me parece extraño Porque te hablo claro hermano que rapeo y te regaño Soy un héroe que te enseña, no un héroe que hace daño Tu superpoder es poder pagar Netflix todo un año Bienvenido al circuito Tú sabes que rapeo con mi flow que no es escrito Te mato porque eres un rapero muy maldito ¿Sabes cuál es mi superpoder? Ser bonito Ser bonito es ejemplar Yo si hago métricas tienes razón eso es verdad Y ese estilo no es rapear, es hablar Quedo en el pasado, tienes que evolucionar Yo le acabo de ganar, me siento en ruta 23 Soy Pokémon justo al momento de arribar Este polvo pica pica y le acaba de picar Yo me siento Pikachu con la piedra lunar La Netflix está haciendo eventos pa' rimarlo en el compás Se nota que en este momento no eres capaz Aquí te sientes poderoso y que le ganas a los demás Pero sabemos que en Chile solo eres uno más No eres la novedad parcero Yo agarro la pista y fluyo perro y te doy coquero Mi poder es ejercer el nivel como un rapero Y demostrar que te reviento el hueco, el agujero Ha seguido con el tema de superpoder aquí No ha hecho alusión al cambio de temática de evolución Ah, es evolución Ya yo termine el patrón, yo lo hace 8 Y se lo damos en 3, 2, 1 Vengo del barrio, rapero no pueden tirarme Cuando le saco la navaja, soy Pedro Navaja Me siento sicario, estos raperos no saben legendario Es en letras, en lo contrario Porque las letras no evolucionan en un diccionario En un diccionario Es que ganarle a letras se hace a veces diario Léelo en el diario Y se volvió periódico evolución a lo contrario Evolución a lo contrario Siempre baja la de Dios Está, hay como un mood muy tranquilo Muy relajado, ¿no? Para hacer una final, ¿no? Mala de meta en la Pokémon Bar Pikachu evoluciona con Piedra Trueno Es lo que dicen los expertos Yo solo puedo asentir ¿Por qué habla tanto, man? Mano, porque esto es una final Hay que meterle ganas a esta nieta Dale, 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 dale Eso, eso, póngale, perro Acá no, pide tiempo, mamá huevo Muy bien Ahora se vienen los minutos libres Ahora se vienen los minutos libres, perro Ahora se vienen los minutos libres ¡Están todos listos! ¡Están todos listos! ¡Ale! Menos más que queríamos exclusividad, ¿eh? Y de repente Esta batalla final a final Rival a rival No va a derribar Si me dejo el alma Yo tengo un país No veo como mochila Que sea una carga Te goleo y no creo Que juego el partido Como Eduardo Vargas Que me ganabas en el doble tempo Putito Hacete cargo de tu palabra No le veo talento, no le veo en su nido Nada que puede darme, está perdiendo el sonido Si genero ruido, le doy castigo Cabrón, te veo muy pasivo Está en la final del Caribe, putito Te quiero más agresivo Rapea mal, mal, yo como el demonio talibán Estos brazos se van a la bamba Le dispara, parece un bamba Soy zamorano de bamba Pongo a bailarle la bamba Este rapero está malo Que traigan a otro, ¿por qué no lo cambian? Rapea mal, muy mal Soy un animal como un canibal Este raperito siempre ha terminado Toda la batalla, caray, ya tú estás muy mal Tú rapeas hablando Que lo que tú a mí me quieras contar Pero cabrón, esto es una batalla de FMS No vas a la internacional Así no la puedes ganar No la puedes ganar Solo estás en el playoff Tienes una batalla, aún puedes clasificar Yo clasifico, casi solo Me identifico Sé en el equipo que milito En el inter de milag Como viejito milito Tómate un milito Siento mi incentivo Cuando todo capito Porque soy el capitán A los rappers En la pista los decapito Sé más paciente Que rapeo bonito Este es un yoga bonito Termino rapido Y la gente la grito Fuego 3, 2, 1 ¿Qué me vas a decir? Yo vengo a competir Esta mierda se gana Deja el debatir Te voy a destruir Y te vas a morir Ya te quedaste sin nada que decir Ahorita vieron que me grito en la cara Ahorita contigo voy a competir No es lo mismo llamar al diablo Meta que verlo venir Mamacuero Quieren meterle emoción Este pana solamente mete energía Porque al final del día siempre repite el mismo patrón En conclusión Dice que yo hablo en la competición Pero la batalla no es un maldito debate Y al final del día solo se pelea la razón O que batallas hacen en Chile Dime, o no lo están viendo los miles De seres humanos que están conectados en redes No puedes ganarme porque no tienes los esquiles Dime, yo rapeo bien directo Y no tengo que andar diciendo ese poco de huevo nada Y tener que mentirle a la gente Que estoy diciendo cosas solo con voz alterada Tú sabes como es, no me mientas con eso Que al final del día todo cae por su peso Vengo a matarte con mi flow y aderezo Porque siempre valgo por lo que expreso Yo te profeso, rimas al día Yo no sé qué coño le pasa a esta porquería Se pone a batallar y a gritar todo el día Pero al final del momento se queda sin energía Mientras yo me condecorro Porque siempre tengo los cuatro brazos mano al estilo de Goro Yo te paporo y me condecorro Trabo los cachos en las nalgas como que si fuese un toro Yo siendo tu colaboro Me retiro de este beti y me salgo al aforo ¿Para qué coño a la madre gritan todo el tiempo? Si al final lo que valen en el cuento es cerrar con broche de oro ¿Quieres ni ver? ¿Mano qué te está pasando? Aquí la gente te grita A mí la gente me está escuchando Porque nadie tiene una idea de que estás hablando Solamente en tus sueños es que tú puedes creer que estás rapiando Es coherencia en estado puro O sea no necesita fogos de artificio para rebatirte lo que le has dicho Por muy técnico que sea Por muy meticuloso que sea Por muy... Va desde la sencillez y te lo está dando todo en la cara Ha habido varios momentos donde para mí ha titubeado un poco Al igual que tengo que acentuar varios momentos técnicos de meta Que me han parecido muy buenos Aunque sí que son alusiones No sé, los de Diego Milito, los de Capito y tal Me parece un ejercicio creativo bastante, bastante complejo Pero que luego no se sostiene tan bien Cuando llega un tío desde la sencillez y te rebate A ver qué opinan los expertos ¿Mal minuto de ataque? No ¿Le podía haber tirado el mismo minuto a cualquiera? ¿Si mal minuto de respuesta? No ¿Le podía haber respondido más? Con el ataque ha recibido difícil Cuidado, cuidado Cuidado con el comité Cuidado No soy experto, no opino Vale ¿Algún experto quiere opinar más? Acerca de Veo que el experto número uno se ha retirado Está el experto número dos dando cátedra Pero el experto número uno se ha retirado de la conferencia Vamos a seguir ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Y ahora sí! ¡Se viene el minuto de vuelta! ¡Están todos listos y preparados acá! ¡Están listos! ¡Están listos acá! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Lille! ¡Sóltame ese minuto arriba! ¡Se viene! ¡Suéltalo nunca a ver la puta madre! ¡Dale! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Rapeo y me manifiesto Lanzas preguntas que las contesto Meta yo te amo pero aquí te detesto He ganado todas y he vencido cada puesto Y desde mi nacimiento siento que esto me lo merezco Lo estoy haciendo por mí, también por mi gente Por todas las personas que tengo aquí enfrente ¿Para qué coño das vuelta? Tenlo presente Que tú no llevas vida contra mí como oponente Meta Ya conocemos cómo es tu arte Vengo con la rima que te parte Sin parte Por todas partes Soy de Marte Manteniendo el estandarte Aparte Quiero contarte que tú no eres clase aparte Loco si me enfoco Yo tengo locos Palabreos Rimo y creo Parafraseos El rap y empleo Te golpeo Cada vez que agarro la pista Te meo Si quieres ponte un reggaetón Para enseñarles el perreo Como sea Pero yo rapeo con filo Tú sabes que a pesar de todo Yo no cambio mi estilo La mierda que tú haces Cualquiera la puede hacer Tú puedes intentar lo mío Pero no darás placer Loquito Si quieres lo intentas El año que viene Te letras cuando rima Ferro Nadie lo detiene Para hacer esta mierda Y poder conectar las sienes Hay que tener el gispa Recorriendo por tu ADN Y por tu entreno Me ha parecido un minuto de ataque Bastante liviano Bastante ligero de peso Vamos a ver que hace Meta Porque creo que con el juego Que ha hecho de sonar técnico letra Se puede haber metido en un Harry Vamos 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 Y se lo damos en tres Y Gigi Sabe lo que digo Vengo a los raperos A enseñarle que en el nombre del rap Le marcaré mi apellido Que no tengo el rap y ADN Mejor hazme el examen Que ya salí positivo Así te digo Creo dar Solamente sintonizo Vivo de patearlo Este niño pequeño Dice que hace un palabreo Dice que el rap es su empleo Y yo acabo de quitar Y aún nada Le necesito me dan Solamente Saben que a este rapper Lo repaso En la aduana me pararon Por mi caso No era por el perreo Porque estaban prohibidos Estos pasos Hace que le doy muy bien Este rapper No me gana al cien No me gana al cien Te estás cagando en la batalla Y no te puedes defender Le estoy dando Solamente estos raperos No quieren venir Y ya me saben que yo le estoy peleando Como lo estoy educando Como yo le estoy contando Dijiste que no Acaso esto no es estar rapeando Que más le digo a él Siempre tienes escritura de Manuel Solamente le quito la vida No tienes cándela Es el can de la liga Me parece que ha desaprovechado Una oportunidad bastante buena Meta para hacer algo Bien técnico Y bien frontal Pero me parece que ha No sé Ha divagado demasiado No sé No me da la sensación Yo soy un caniche Descompensado Con lo que ha hecho Letra Letra Ver comentario anterior Sobre el ataque de Meta Meta Ver comentario anterior Sobre las respuestas de Letra Y ahora sí Señoras y señores Lo mismo que dijo antes El experto Se viene El round deluxe Termino Meta Empieza Meta En la meta No se empieza En la meta Se termina Como germina Mi letra Letra No será analfabeta Te ganaría F, J O, J O, S, Z Pero tú querías rapear Imitando a Beta Chamo Estoy a capela Para que haces métricas Esa vaina No suena bueno Mamá huevo Esfuérzate por lo menos Que meta Que el Beta Que boleta Que oxígeno Mamá huevo Te voy a dejar guindado En esa pared Como el nazareno Carisma contra técnicas Muy buen estilo Rapear conversando Pero hacer métricas Es mucho más complejo Que avalte veneno Yo no quiero Darte oxígeno Si te doy tos Y remo No me preocupo Dejarme colgado En la pared Como nazaremos Pero aquí estamos Rapeando los alienígenas No saben lo que En la nazaremos Y lo vuelve a hacer Vas a perder En el terreno Porque a pesar De que me imitaste Tu flow sonó ajeno Te dije Que vas a quedar Ahí colgado Como el nazareno Le quité la careta Y no ha dicho Nada bueno A verga Son tres Me estás colgando Como el nazareno Yo te estoy colgando Como si estuvieras En Jerusalén Este niño Se estrella Contra la estrella De Belén Este debe Mucho más Que rimas Porque yo tengo Los años De experiencia De Matusalén No joder Imagínate yo Que desde los once años Estoy escupiendo fuego Que me hice viral Hasta antes Que tú Tuvieses un estilo Y un ego Tú puedes gritar Hacerte el hardcore Puedes hasta decirme Mamacuevo Pero con esos chores Tú no das miedo Le hace falta muy poco O sea Es que se nota Que está tranquilo Yo soy el que el recorre Este sí lo corre Como Forengan Como este niño Sabe que yo hago Que se evapore Me tira la de los chores De nuevo Pero mejor que con meta De nuevo No te achores No te achores Está bien Pero sonó burde bien Es mejor hablar de los chores Que hablar de Matusalén O no, men Porque la gente Lo vive en tiempo presente Son palabras que no entiende Pues tienes muy poca mente Que poca mente Si estoy improvisando Y cuántas veces Te he ganado Hasta te estoy pateando Quieren merecerte Lo que estás jugando No se trata de merecerlo Esto se trata de ganar Y lo estoy ganando Con eso llevo 14.15 Este mamacuevo pierde Y sale llorando Como Neymar con un esguince Yo soy un lince Y soy más rapero Metra, no me digas letra A mí llámame el primero El primero, ja No sale mal, ja Tengo un esguince Ya no puedo patear Pero me estoy levantando Y me voy a oxigenar Y con mi última fuerza Voy a ganar el mundial Vamos a ganar el mundial Uy, llego Alemania Pero eso no va a pasar Hermano, tú eres un soquete Llevo batallas ganadas Y mi número es el siete Cabrón, yo no te miro la pose Me hablas de ser el siete Pero del dos a retiro la doce Me hablas de Alemania En este cypher Pero soy Sean Tiger Juego cualmiro Slap Closet Y qué importa Miro Slap Closet O Sean Tiger Hermano, por favor Que se lo lleve a alguien Si quieren que las cosas cambien No rapeen como todos Háganlo como nadie Háganlo como nadie Yo te doy el detalle Que este nene solo falle Yo juego fuerte como el Bayern Yo no rapeo por mí Yo rapeo por la calle Rapea por la calle Hay que entender Rapea por la calle Eso es lo que dice él Pero si al final Nos ponemos a ver Con esos chores de mierda ¿Quién coño te va a creer? Y hace rato, sí Y tirándola de los chores Seguro vaya a llevar un campeonato Hey, maldito idiota Dicen que alguien me lleve de aquí Llévame Pero a mi casa con la copa Con la copa Ibas por rato en este día Porque cambiaste el ritmo Y la lírica logía Yo hago rimas a veces Pa' que la gente se ría Porque esto se gana con verso Y también con psicología La de los pantalones volumen 3 Más sobrado, eh Bueno Letra, ¿no? Un momento El espectro número 1 Quiere decir algo Por la duración del vídeo Diría que es réplica Esto lo aprendí de piezas Aunque a mi me llega Un poco más La propuesta de letra Porque me divierte Ha faltado agresividad En general Sí, muy Tranquila Muy poca tensión Se ha respirado Yo soy un caniche Experto número 2 Tiene algo que aportar Reminiscencias del Bnet Gathir Actitud de ganador Conscendiente de letra Y meta intentando Contrarrestarlo Con pasión y métrica Punto difícil decisión Cuando has dicho Conscendiente Te referías a Con descendiente ¿No? Vale Réplica 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 Empieza letra Lastimosamente Todo el mundo con la mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Bueno, vamos a por la réplica Soltá ese beat Soltáelo Ya 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 Pensé que habría Tener imágenes De la celebración Tengo Tres, dos, uno Yo paro como un franco Pego gol al marco Tú sabes que yo llego Y estoy sonando súper franco Hermano Celebraste una réplica Que era con la mente en blanco Si tenías miedo Que no se note tanto Que no se note tanto Eso me dice en el beat Porque vive reciclando Ya no hay nada que decir Réplica, réplica Eso te van a dar a ti Réplica Tú deberías estar aquí Deberías estar aquí Eso sí Si es un beta Deberías estar aquí Pero reemplazando a Meta Cállate la boca Y me respeta Ese trofeo Tiene nombre Y se llama Letra Rimo Meta Y meta El tapero No tiene receta Es verdad Eso es sin igual Que saquen las letras Y traigan Éxodo lírico Pero por qué me empuja Pa' que nombras a otro campeón Ya no tienes estilo Se te fue la competición Querías que fuera agresivo Y que le metiera cabrón Chúpame la verga Y aguanta la presión Yo aguanto la presión De mi menige Cuando no fijes la razón Este me empuja En la competición Este está en puja Y soy el mejor postor Mamacuejo Tú eres loco Yo rapeo Y me preso Pongo el beat Hago free Suelto free De mi seso En esta mierda Yo salgo ileso Tú pareces un niño Yo te empujo a ti Y me pueden llevar preso Preso No tiene detención Tiene la trabada Y solo vaya fuera Era de toda su versión Te trabaste Y fue la indecisión Dime si eso no es freestyle En su máxima expresión Eso sí es freestyle En su máxima expresión Verdad Porque la gente que está aquí Sabe que vivo por el rap Celebraste una réplica Y te dio hoy felicidad Y la acabas de perder Por tanta mediocridad Yo creo como un himno Siempre te rompo la finge Y este finge ser parte De los egipcios Vive por el rap Eso no es tan lindo Él vive por el rap Pero yo muero por el hip hop Y el rap no es hip hop Eso que tiene que ver No tienes nivel Hoy tú vas a perder Hermano tú estás bajo Yo ando rapeando al 100 Si me pongo a pie al lado Dime si no nos vemos bien Ya se ve bien Dedícale una fortuna Dale siéntate al lado Y con ella desayuno El rap es hip hop Una fortuna El hip hop es cuatro ramas Y te colgaste solo de una Para mí es de letra clara Creo que la técnica No ha podido contrarrestar La coherencia Ese es el resumen ¿Qué opinan los expertos? Expertos Díganme ¿Qué opinan? Lo mejor de la batalla La réplica Bastante clara de letra Ahora sí Jeje Tres primeros patrones de letra Segundos patrones de meta Me decanto por letra Ok Perfecto Me parece bien esa opinión Gracias Crucito por ese prime Bienvenido por primer mes amigos Y ahora sí vamos a ver El veredicto De esta final de FMS Caribe 9 8 7 6 Cuidado 4 3 2 1 Unánime letra Sí señor Campeón De FMS Caribe Mira Sole Yo soy un caniche Quiero el 10% De lo que genere el video Probablemente sea menos del 10% De lo que te ha costado aportar con beats En este video Pero yo te lo doy Si lo quieres Gracias hermosilla Por esos 15 meses Y hablando de hermosilla Hermosilla batalla Esta final de FMS Caribe Gracias Javiño Gaucho Por esos 5 meses Ahora por lo que sea No puedo despedir el video Pero os agradezco mucho A los que estéis viendo esto en Youtube Nos vemos en el siguiente video Aguante FMS Caribe Buen nivel todo el año Y enhorabuena letra Que Creo Intuyo Que al igual que el menor Puede ser Una de las revoluciones En esta FMS Inter Que está por venir Nos vemos en el siguiente video amigos Cuídense Para ti es como la ex de un colega Tú le dabas Tuve que volver Porque no me superaban Siempre supe que Nunca supe nada My flow is great